Que felicidad yo tengo, me compran esta sombrilla y esta nueva Pero esperate, esta como arañar Ah ya yo se, lo que pasa es que esta sombrilla es de la nueva tecnología Ya verás, la guardes ahí para cuando empiece a llover Yo tengo una emoción, porque por fin tengo una sombrilla de hombre Amiguito Marquille, yo vine a jugar contigo Y ya la amiguito, y que juego vamos a jugar Amiguito, esto no está bien Pero y que es eso amiguito Amiguito, esto es un juego de cartas, que tú te lo pones en la frente y el otro tienes que adivinar que es Yo no sé, pero no como se juega eso Vamos para acá, venga este incendio Bueno, está bien Vamos Marquille, apunta a él Ya amiguito Marquille, eso no se pone ahí, eso se pone en la cabeza como el mío Habla claro entonces amiguito Que eso es una nueva tecnología para mí ¿Ya te ponía bien? Ahora sí Marquille, ven siéntate que vamos a jugar Me lo ponía bien Mira Marquille, estas caitas son tuyas y estas caitas son buenas ¿Y qué ella va a hacer con estas caitas amiguito? Yo te digo ahorita, hay chica copa acá, ven, va a ponerte uno Y ahora amiguito, ¿qué hago? Amiguito, yo te voy a dar pistas de lo que tú tienes ahí dibujado y tú lo vas adivinando Ah, está bien amiguito, comí eso Amiguito, sé lo que te tienes dibujado ahí, es de tierra y es chiquitín ¿Qué sé yo amiguito? Amiguito, te voy a traer pistas, mira ¿Era tú ya amiguito? No amiguito, es un animal, y pizca Amiguito, amiguito, aquí esta pelota que me va a pecar Amiguito, eso es mentira, yo te dibujaba Ya amiguito, me asustaste Ya amiguito, me sigo jugando Y el animal que tú tienes ahí es negro, chiquito y como ruiz Yo amiguito, yo como ruiz Pero Marquille, tú no eres un animal Ay, yo pensaba, ¿y qué entonces? Venga amiguito, lo voy a hacer yo, es mejor, quítate tu caita Está bien, amiguito Ay, ya amiguito, pero antes yo no me había dicho Yo sabía que era una hormiga, tú eres como ruiz Ya Marquille, ponme una caita de la tuya Esta es para acá, amiguito Ya amiguito, te la pusí, aribina Pero amiguito, tú me tienes que dar una pista Ah, está bien amiguito, mira ¿Qué será? Amiguito, te guardé la trapita, mira ¿Qué comes a animar, amiguito? Ah, amiguito, si tú no sabes, yo no siempre tampoco Porque tú eres dueño, rey, juega Marquille, ¿de qué color es lo que yo tengo ahí? Bueno amiguito, yo no sé, pero el color, ¿no? No amiguito, y juega así, porque tú no me estás diciendo nada Bueno amiguito, yo estaba haciendo lo mismito Que tú estaba haciendo así Bueno amiguito, lo que yo te estaba diciendo era que jore una amiga Tú si eres bruto Ponte otro, mejor amiguito Bueno amiguito, está bien Venga amiguito, echa para acá Ya amiguito, adivina ¿Cómo eso se anima, amiguito? No amiguito, eso es facilísimo Hace... Oh amiguito, es un lobo parque Y ya amiguito, y eso se llama así Yo pensaba que eso era un gato Ah, pues tú aprendiste ya, Marquille, vamos a ponerte una caja Va amiguito, echa para acá Está bien Dime amiguito, ¿qué es eso que tú me empujaste? Oh Marquille, es una cosa que tú le tienes mucho miedo y demasiado miedo Bueno amiguito, yo nada más le tengo miedo al agua cuando me manden a bañar No amiguito, no es eso, es un animal Págame amiguito, ¿cómo que hace ese animal? Chega amiguito, ¿cómo que hace? Y el chiquitito Ah, ya yo decía amiguito, eso es un niño así, no chiquitito, cuando está aprendiendo a gatear No, eso no amiguito, ahora, ¿a qué tú le tienes miedo? No amiguito, yo le tengo miedo al agua cuando me manden a bañar, a la correr cuando me dan pelas Déjame ver, ya la cubra la hacha ¿Y cuál es un animal de todo eso que tú dijiste? Ah, amiguito, yo Este Marquille, si es bruto Marquille, es una cucaracha que tú tienes ahí en la frente Ah, amiguito ¿A dónde? Ay, mi mamiguito, tú la tienes Ah, amiguito Ah, amiguito Quítamela, amiguito Ah, amiguito Ah, amiguito Ah, amiguito Yo le tengo miedo a la cubra la hacha Quítamela Una cubra la hacha El Marquille, si es pendejo Ay, una cucaracha Ah, yo le tengo miedo Pero espérate Pero es una Oye Oye Yo dije a tenerle miedo a una cucaracha Abunda la caca Bueno, él no se puede B Every- Tengo una ¡Qué felicidad yo le tengo! ¿Qué felicidad yo le tengo? A mí me gusta jugar este juego Si sale Aido mi amiguito pitingle me tiene que dar 500 pesos Hey, salió Aido mi amiguito pitingle me tiene que dar 500 pesos Ahora, si sale Aido ella me tiene que dar 1 peso Dios, esto es joven no me gusta Ya eres mi corto mango, yo me lo voy a llevar ahorita Todo es grave Pero espérate, esto es una bendición Gracias papá mío ¿Y cómo yo me voy a llevar esto? Ay, yo sé, yo me voy a llevar lo más bonito y vengo a buscarle más feo ahorita Se mamó Ay, yo sé lo que voy a hacer, si sale Aido uno ella me tiene que dar 2 pesos por tigra Tu verás Élsale el numero que me tiene que dar 1 pesos Ehh, mmm allora Ehhhh, estoy contenta Lo verás, lo voy a ir bajando aquí por buscarle los ojos ya le estoy cansado y voy a ir caminando tú verás si sale el número cualquiera va a ser millonario ¡eh! ¡soy millonario! con todo el cual te voy a comprar milísimas de vaca, tú verás trabajando para ser millonario pero espérate, yo no estoy trabajando yo me estoy llevando a tu estomago yo estoy como loco cualquiera se traga que pico 25 se dio el 3 ¡yupi! ¡qué bacano este juego! para ir a 4 y con un palabra y se me saco ¡pero perro! ¿qué es que se está riendo de mí? ¡dá verás si lo encuentro! pero espérate yo me estoy riendo me estoy riendo solo ya, ya, no me voy a reír pero espérate ese es mi amiguito chanchi que se está riendo yo le voy a preguntar ¿por qué se está riendo de mí? amiguito chanchi ¿por qué tú te estás riendo de mí? ¿cómo lo decía amiguito? yo ni sé de qué me estoy riendo amiguito chanchi yo pensaba que tú te estabas riendo de mí amiguito vamos a jugar de algo si sale el número uno los mangos se humillan ¿y si no sale alumno amiguito? ¿qué yo hago? no amiguito si no sale alumno tú eres un superhéroe y cargada es buenísimo tiene 10 millones de pesos está bien amiguito vamos a jugar ¡eh llévalo amiguito! ¿y qué es eso? ¡venga amiguito! ¡pero aquí le salió alumno! ¡llévalo amiguito! ¿y qué gana? ¡oh amiguito! yo gana dame mi mango ¡llévalo amiguito! guanate toma tu mango ¡gracias amiguito! ¡llévalo! pero mi amiguito se fue y le joró largo yo me lo voy a llevar ese palamo lo dejó ¡llévalo amiguito! ¡llévalo amiguito! ¡pero espérate yelema! ¿qué es lo que vamos a jugar? ¡oh amiguito atraído! ese juego si me gusta a mí también me gusta mucho ya con silencio y vamos a jugar ya con sus cartas empieza Marquilio ¡tá verás que le voy a ganar a mi terreno! ¡pero Marquilio! ¡tú que eres tan agravado! ¡llévalo amiguito! ¡igualito que mi suerte! Marquilio es como bruto empieza Marquilio ya ¡cállate que te voy a ganar! ¡tá verás! ¡ay papá! ¡tá verás que me voy a ganar! ¡ay papá! ¡ay papá! ¡cállate que me voy a ganar! ¡ay papá! ¡cállate que me voy a ganar! ¡ay papá! ¡ya gané! ¡y guau! ¡y guau! ¡ay papá! ¡cállate que me voy a ganar! ¡ay papá! ¡bájala! ¡bájate que me voy a ganar! ¡quirema! esto es lo que está envidioso porque yo se va a ganar más que él ¡cállate Marquilio que me descanses! ¡cállate que me voy a ganar! ¡cállate que ya lo tengo miedo! ¡ya pon ese jugué que están hablando mucho! ¡ay ay ay! ¡toy casi ganando! ¡y tú crees que me van a ganar! ¡mire! ¡ya yo gané! ¡y guau amiguito! ¿y cómo tú ganas si uno por ahí jugar? ¿tú como que estás haciendo trampa? ¡yo estoy haciendo trampa además! ¡guau bueno! ¡sos cerrados! ¡Majquilio acecha lo que voy a bajar! ¡ya venga amiguita! ¡vamos a jugar ahora! ¡tú verás si ganas hermano! ¡bueno cocotazo! ¡te estás echando hierro! ¡tá con toda la verga yo soy el mejor! ¡ya yo gané! ¡ah! ¡bueno para tu hierro! ¿y cómo que tú estás ganando tan rápido? ¡yo estoy ni abriste los ojos! ¡tú sabes! ¡y guau amiguito! ¡y guau amiguito! ¡y guau amiguito favorito! ¡y guau amiguito! ¡y guau amiguito! ¡y guau amiguito! ¡pero espérate! ¡¿para dónde será que está mi amiguito? ¡ah! ¡ah! ¡ya yo sé! ¡ah! 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 ¿pero cómo es que tú conociste a Naruto mentiroso si eso no existe lengua suelta? ¡yo sí lo conocí ayer él fue a mi casa y lengua suelta es tu abuela! ¡Dale, Marquilio, tú sí eres mentiroso! ¡¿mentiroso?! ¡yo! ¡él hacía así, mira! ¡y tiró una cosa grandísima! ¡ay sí, 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 Marquilio, tú lo que estás quedando loco! ¿cómo no? ¿y yo puedo jugar pelota con ustedes dos? ¡no! ¡porque tú eres muy loco! ¡ah! ¡está bien! ¡yo no quería jugar! ¡yo no quería! ¡ah! 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 ¡pero espérate! ¡veil darte que tengo librito de lo deseo! ¡yo tengo librito de lo deseo! ¡yo voy a desear que mi amiguito quiera jugar conmigo! ¡ah! ¡deseo que mi amiguito quiera jugar conmigo! ¡ay! ¡quero vamos a tomar todas las otras! ¡puche! ¡está bien! ¡yo voy ahora! ¡eh! ¡eh! yo me voy a hacer esto para que no lo vean! ¡qué feliz yo me siento! ¡tíramelo! 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 ¡es limpiándolo! ¡tíralo! ¡por poquito la paro! ¿vieron? ¡pero claro que yo la vi me adquirió! ¡espera! ¡tejame ponerme mi bota! ¡que me doy mi pie! ¡está bien amiguito! ¡amiguito para! ¡ah! ¡está bien amiguito! ¡está bien amiguito! ¡está bien amiguito! ¡ya te paro aquí! ¡yo te paro лай 혼자! ¡está bien amiguito! ¡ya te paro aquí! ¡es! Yo pedí un deseo, que la pelota llegue más rápido que nunca, tú a verás, se van a sentir más emocionados, deseo que la pelota llegue. Amiguitos, mira la pelota aquí, la encontré. El día de hoy me quiero para el cama si la pelota estaba para acá ahora mismo. Pero estaba aquí. Viale yo educando la pelota en baile me voy. El día de hoy, que rápido. Enemiguitos para nunca, y para que vean, mira, nunca voy a pisar este pedacito que es de tu casa y adiós. Enemiguitos para siempre, no me hables ni me cuentes. Buen loco, tú verás qué travesura le voy a hacer. Deseo que pases por el ladito. Pero párate, yo he llegado hablando por allí. No fue mi hijo, es para ti. No, no hagan buena cosas. No, 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 no. No fue mi hijo. No fue mi hijo, no fue mi hijo. No fue mi hijo, yo he llegado. No fue mi hijo, no fue mi hijo. Y no fue mi hijo. Yo no voy a seguir jugando solo, no? Yo me voy a ir junto a mi casa y voy a jugar. No se va a jugar, ahora vamos a jugar. A ver, dale a mango que este es marido. Me lo voy a llevar. Que diales, que suco. Escuche como un pajarito que venía volando. Ay, yo estoy como cansada, yo me voy a poner la bupa. Ahora si yo tengo energía. Pero espérate, yo no voy a ir dueña la muerte de mango por aquí. Pero por si acaso, me voy a poner a jugar. Por si me va jugando, nunca diga que yo ahora cogí mango. Ajá, se mamó. Pero espérate, y mi lente. Ah, verdad que yo lo dejo aquí. Ahora si me siento bien. Ay, ¿y qué es eso que se escucha? Ay, ay, ay. Ahora si mejorí. Yo me voy a quedar aquí para que nadie me vea. Ay, diale, mira a Marquillo allá. Déjame decirle para que venga a jugar conmigo. Amiguito Marquillo. Ay, cariño. No le pegue. Miguita me asustaste. Yo soy tan feo hoy. No, amiguito, para ella me está escondiendo pero yo vine para la cancha a jugar pelota yale amiguito, es verdad que tú no querés conmigo para allá vamos para la cancha me voy si amiguito vamos para allá pues está bien vamos amiguito, préstame la pelota y vete a hacer chay porque cuando yo venía para acá había gente allí y después se mandaron no hay nadie, ya podemos cruzar tranquilo, ya vamos amiguito, tú no sabes que yo no sé amiguito tu pelota vino a un muchacho y dijo que era de ahí y se la llevó pero ya dónde, maiquito, qué fue que él la llevó bueno amiguito, yo no sé, yo lo que sé es que cogió para allá ¿para allá? maiquilio, papá, ya voy para acá bueno amiguito, yo creo que papá ya ok un palomo se fue y dejó la pelota ya, y estos palos siempre están en el medio maquilio ah, ya yo sé maquilio, tomo 10 pesos que pasa amiguito, si está nejo maiquilio, mira la pelota que yo me encontré y ya la amiguita, qué bonita está esa pelota regálamela para mí vamos que te la regalen amiguito, maiquilio, si yo vine a jugar contigo y qué vamos a jugar amiguito, el que la bota primero no maiquilio, vamos a jugarla para ahí y batea qué está eso amiguito, con qué vamos a batear con mi brazo no maiquilio, se tiene que buscar un palo de monte pero no hay que estar lejos amiguito yo siempre tengo un palo de aquí, vuela vámonos a jugar, ven eh maiquilio, pues tú siempre andas en mano amiguito, espérame amiguito, espérame pero amiguito, espérame pero amiguito, espérame, ¿quién va a batear el primero? amiguito, eso es fácil, vamos a ir fuera amiguito, el que salga la pelota no batea está bien amiguito y el marinero pingo de cucarán máscara ¡tome eso! amiguito, ya pedí vete para allá, porque tú vayas, que tú no bateas picho, porque tú vayas, que tú no haces nada picho, porque tú vayas, que tú no haces nada yo verás que tú, si no haces nada ¡prepárate! ¿dónde está la pelota? amiguito, mírala ahí donde te tumbó ¡yale! pero mi amiguito sabe de dramatización porque parece que está así ajá maiquilio, pero es que esos tenejos te tiraron al piso ¿que? ¿cuándo? ¿a dónde está su tenejo? que dónde está su tenejo, échate un chimpelo para que tú veas donde está ahí atrás ahora donde, yo no lo estoy viendo ajá, mira allá mirado como un zapato explícame, ¿qué fue lo que le pasó? lo que pasa es que ahí está ahí tirando a mi celu porque estamos jugando un juego que se llama inmovitado, el que duro en mi celu es tirado ajá maiquilio, ¿tú estás segura? ¿y cómo se juega ese juego? ¿tú quieres saber cómo es ese juego? claro, enséñame a ver si es verdad espérame, que ya te voy a enseñar ese está inmovitado prepárate Felipa ay mamá, otra que cayó ay mamá, otra que cayó bueno, vos ese está contento porque le regalaron una pelota y no se la voy a apretar a nadie porque los muchachitos de una vez me la dañan no saben jugar la tiran para los contones y la tiran para los patios de gente ajena ay mi madre vos ese como que quería ir al baño también quédate ahí pelotica no te muevas no te muevas, no te muevas, no te muevas no te muevas no le tiran yo teño vaya güey, y ya llega una vida no le tiran, vaya bien espérate y esa pelota parece que hay que ir al baño ya me ven no hay gente seca yo me la voy a llevar la pelota 46 47 48 49 ay condenado y lo muy grueso que me faltan aquí ay esto rapa el café ay el café que va y mora ay el condenado ahora me están llamando yo ni caso le puedo hacer que va y mora, venga que es importante pero espérate, algo importante eso de seguro fue Mike Kilo que me robó los mil pesos ay mi güey no es mil pesos este seguro fue Mike Kilo que le escondió tú verás, esto me voy a tener que explicar porque eso es mi pesita para agarrir explícame Mike Kilo y no me hable mentira bueno tío esa pelota estaba en la calle y yo me la lleve y no tiene dueño ajá y te robaste una pelota pero espérate, espérate, espérate antes que se me olvide porque usted me cogió mi peso allí que yo estaba contándolo mi peso? usted está como loco yo no que en mi vida he visto mi peso Mike Kilo no me hable mentira que yo sé que fuiste tú que lo cogiste tío, yo no le estoy hablando mentira esa pelota fue en contra de la calle ajá, tú y yo vamos a hablar en serio cuando yo venga ideal, yo te he emocionado por la pelota será que vienes a jugar conmigo yo me voy a esperar aquí ahora sí, estoy títido me quedé suavecito en el baño ahora sí voy a jugar con mi pelota ajá pero ven acá mi pelota estaba ahí casi ahora mismo quien se la habrá llevado esa era la brisa que se la habrá llevado la pelota no, porque no está haciendo tanta brisa eso fue un agente que se la llevó pero deja que yo agarre algo con mi pelota ayayayayayayayayayay vamos tonto acá sígueme óyeme bien tu no cuentes que yo le quito a la pelota vamos ya, espérate Ay, pero mire Marquilio que tiene mi pelota Pero no te apures No sé cómo yo voy a arreglar esto Tú mami ahora Marquilio, no me haces ahora ¿Por qué me cojiste ese dinero? Pero tío, ¿por qué no fui yo que cogí ese dinero? ¿Usted está como loco? Miren, a mí ese que está ahí me quito la pelota Me dio como 400 de los palmes, rompió tres dientes Yo no lloré porque yo soy un palme Ajá, Marquilio, explíqueme esa estuitación Ah, tío Es mentira, tío Esa pelota estaba allá y no teñaron a la leña Oye, vengan, 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 vengan Marquilio, ya me estás tolerando Mira, ahora me robaste mi peso Y después le robaste la pelota Este es Mexica y está el año pasado Yo me arrepiento de ser tu tío Me arrepiento 4200 veces Wey, 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 wey ¿Y qué vamos a hacer con tu pelota? Marquilio, déjame su pelota, pedero, rápido Ay, yo la quiero pa' mí Oye, 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 oye Oye, 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 usted vuelve a coger mi pelota Me ha venido con tanto el capaz que lo cuesta Y mira usted, viejo loco ¿Por qué le cogeron mil pesos? Yo lo vi Ajá, Marquilio, ahora se va a quedar ahí Hasta que llueve pa' arriba Ay, Dios mío, Dios Eso te pasa por matarte con mi pelota No, pues ya está, acá está, acá está, acá está Dame el acero, mira el guadro que Mátame, amiguitos Y se van a soltar Yo, Marquilio, publico una canción Tengo hambre, ya no hay culo Quiero galletica, ya no hay Yo quiero goso y no me gusta Te puedes girar yo, chile Y dale Pero mira mi amiguito chance, allá Ya verá, tengo agro milagros Ya verá Nos vamos Ahora aguanto Por, por tri, por, por cuánto Espérate, yo tengo que hacer chancher y llegar Está tranquilito Ese es el horio Amiguita chanchi, ¿qué tú estás haciendo? Oh, Marquilio, aquí está que ando a tambora Pero espérate, ¿qué fue eso? Lo que está encantado y te llego Ah, amiguito, eso Pero espérate, Marquilio, que me estoy moviendo Yo estoy seco Ah, amiguito, ¿tú qué lo sabes? Pero espérate, amiguito Que yo quiero saber para que tú me has mojado Y yo no sentí que tú me caíste de agua Ah, amiguito, ¿tá verá? Paraídate, Marquilio, eso es la moda Pero, ¿y cómo vas a mojar, amiguito? Si eso eres mentira, ¿tú no estás viendo? Ey, de hecho, Marquilio, por ejemplo Que estás yendo No, amiguito, lo que pasa es que eso Eres mentira, mira que no moja Ey, yala, amiguito, que bacán Nos vamos palomio azotanero Está bien, amiguito, vamos Pero espérate, amiguito Mira ese parajito ahí llevando una culebra ¡Halo! Bueno, Marquilio, yo no vi nada Bueno, amiguito, se fue Toma palomio azotanero Espérame aquí, tú, güerra ¡Dale! 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 Gracias a Dios que no está haciendo calor ¡Se te anejo! Dime, Chanchi ¡Mirame esto! ¡Ya, ya, Chanchi! ¡Me mojaste! ¡Ey! ¡Parece una mojada! ¡Ay, mamá! ¡Dime, Janchi! ¡Mirame esto! ¡Ay, que es una mojada! ¡Apunda la caca! Me dejaron tarea para la casa Suma y resta Siempre Ay, no, esto todavía me ha sido difícil ¡Dale! Me ha sido a mi amiguito Marquilio ¡Pero, espere! Te mimo a mi amiguito Marquilio durmiendo ¡Mmm! Me parece que no fue para la escuela hoy Déjame despertarlo ¡Amiguito Marquilio! ¿Cómo me despierto? ¿Cómo me despierto? ¡Ay! ¡Ya, ya, ya sé! ¡Amiguito Marquilio, te en diez pesos! ¿Para dónde están los amiguitos a la haría de pesa? Que me sale de pesa, yo voy a comprar el menta y chica Ay, si te despiertas tú, ¿verdad? Yo vine para acá para que tú me ayudes a hacer una tarea ¿Cuál tarea, amiguitos? Amiguitos, no es tarea de matemáticas Pero, amiguitos, en matemáticas yo siempre saco cien teorías de cien Ey, Marquín, tú sabes, vamos a hacer la tarea de una vez Está bien, amiguitos Mira, amiguitos, la tarea que me pusieron hoy, pues suma y reza Y ya, amiguitos, por eso está fácil Gracias a Dios que yo vine para donde me ayudo, que me ayude Amiguitos, vamos a empezar de una vez Mira, Marquín, ahí dice cuánto es dos más uno Dos más uno, dos más uno Amiguitos, reza eso para último y dime la otra Ah, está bien, la otra es más cinco más cinco Si te muevas, yo te he hincho Amiguitos, eso también está fácil Vamos a rezarla para último, vamos a hacer lo más difícil Ah, lo más difícil, ya yo sé, uno más uno Uno más uno, uno más otro, con otro juntado, son uno más otro Sí, Marquín, pues tú sabes Amiguitos, eso está demasiado fácil, sigue con la tarea Cinco menos tres Ocho Cuatro menos uno Veintiocho, amiguitos Dos menos uno Dos, amiguitos Seis menos tres Un tres con un seis Pero espérate, Marquín, lo falta de arriba, que es muy difícil Pase corriendo para acá, que la voy a hacer yo Toma, amiguitos Ya, amiguitos, está fácil Pero, Marquín, le falta otra, que está en la otra hoja Pero, amiguitos, ¿qué dice ahí? Marquín, le dice, si tú tiras una piedra al aire, ¿a qué velocidad baja? Pero eso está fácil, amiguitos, vamos a probarlo Está bien, vamos Ya está listo, amiguitos Amiguitos, estén atentos para que lo midas También, amiguitos Térala Repárate Ay, Marquín, le va durísimo Pero, apárate, amiguitos ¿Y dónde está la piedra? Ay, amiguitos Pero, mírala ahí Ay, ay, pero mi amiguitos no habla Quélobida ¿Qué? V laughs May, ¿le? ¡Michaelios! Ya vino, antes Interrumpíme a mi velocidad ¿Qué tú quieres? Dijo tía Carmen que vaya a la pwertpie A comprarles dos pesos de sal Pero no pregúntame, pregúntame ¿Por qué me te mandan a ti? Porque yo te mandé Fué a mí que me mandaron Pero yo quiero que vayas tú ¡Vete! Quiero, quiero, quiera Sigue haciendo pica que se lo va a decir a tía. Cállate buena loca. Hola, niñita, ¿cómo tú te llamas? Miñita, yo me llamo Maikilio, aparillo caco loco. Yo me llamo Pinina Reyes. Y dale, estas muchachitas se corren rápido, yo me voy. ¿No quieres jugar contigo? Pero tú te vayas, ¿y ahora qué? Vamos a jugar para acá. Vamos a jugar un juego bacanísimo, amiguita. Adiós, amiguita, que ya me tengo que ir. Yale, por eso, amiguita, como loca, se fue ahora mismo y se volvió a huivetear. ¡Como loca! Que divertido, toda una nueva amiguita, se fue como quiera. El diacho, amiguita, si tú caminas lento. Pero amiguita, tú te vas para allá ahora mismo. Yo estaba aquí esperándote. Pero el diacho, amiguita, tú eres más rápida que una tortuga corriendo. Porque hasta te fuiste corriendo para allá. Porque yo soy rápida. El diacho, ¿por qué esa muchachita se va tan rápido? Yo estoy como loco. Yo no estoy mala para que no me salga. El diacho, amiguita, quiera lento. Pero, ¿cómo tú me salgaste aquí atrás? Si tú estabas para allá. Yo no estaba para allá, yo estaba aquí. El diacho, amiguita, vamos a jugar para allí. Vamos. Amiguita, camina rápido, que ahora sí está oscuro. Vamos a hacerle coger el miedo ahora. También vamos. Ay, ya, amiguita. Yo sigo a callar ahora. Así me gusta. ¡Hola, Mykirio! Esa es Mykirio siempre me dejo. ay, que es mi esfuerzo. Ay, que es mi esfuerzo. Ay, este es mi esfuerzo. Que es mi esfuerzo. A quienes no me van a encontrar. Repiámpate, amiguita. Ay, esa es mi esfuerzo. Ay, no puedo respirar. Me fui, mami. Por ejemplo, voy a poner, mi amiguito, me fui. Mi amiguito debe estar ahí para allá para el monte, yo voy a jugar ahí con ellos. ¡Maiquilo, batalla! ¡Estamos muy locos! ¡Ey, diálogo, maquilo, la batalla, si no la voy a buscar y no! Bueno, amiguito, esa pelota se fue a trenir con que hiciera un millón de kilómetros de un chino más para acá. No voy a buscar y tampoco, no. Bueno, maquilo, yo me voy a sentar ahí hasta que la pelota quiera llegar ahí sola. ¡Apérame, amiguito! ¡Apérame, amiguito! ¡Apérame, amiguito, maquilo! ¡Apérame, amiguito! ¡Oye, la pelota está llamando! ¿Qué pelota tiene pelota? Si no llora, mamá, mire de allá que no está llamando. ¡Ya le parece una pelota igualita! ¡Miren, juguetito, ustedes con mis juguetes! ¡Pero, para, amiguito! ¡Brigo para acá! ¡Vamos a jugar con mis juguetes! ¡Vamos para acá a jugar! ¡Vamos para allá, amiguito! ¡Vamos! ¡Espérate, maquilo! ¡Primero arreglaste el oro! ¡Apérame, amiguito! ¡Tenemos la viabita o no que está todo hiciado! ¡Abrelo, ya! ¡Ahora sí! ¡Maiquilo, te vi! ¡No, amiguito! ¡Eso! ¡Eso era para ver cómo era el que se llamaba! ¿Cómo es que se llama ese muñequito? ¡Yo no fui! ¡Ya, lo maquilo! ¡Te le va a llaman un pie de muñeca! ¡No, amiguito! ¡Era mirándola, veré que yo lo oíera! ¡Ya, no, silencio! ¡Yo lo dividí en los juguetes para que juguemos bien! ¡Ya, amiguito! ¡Pues tú lo harías viruita rápido! ¡Yo le voy a pedir tiempo y a él te voy a ganar! ¡Yo voy a jugar! ¡Ustedes tienen una envidia! ¡Yo soy el hombro rata! ¡Y yo soy transforme! ¡Y yo soy pavo rango! ¡Y yo soy bate emponga! ¡Para eso! ¡Ya llamo de un caer! ¡Para ya, no me puedo recomezarme un juguetes! ¡Para, amiguito! ¡Tú me puedes apretar tu juguetes! ¡Amiguito, yo lo siento porque ya lloré con el juguetes! ¡Ya, amiguito! ¡Te lo llevaste! ¡Bueno, amiguito! ¡Nos lo vamos a dar, pues! ¡Nomás, amiguito, más nunca! ¡Amiguito, para adivinar! ¡Yo le llampé el juguetes cuando ahí se volteó! ¡Eso sí es The Gunsters! ¡The Gunsters! ¡Dia, y Nioto, pa' le siempre están en el medio! ¡Marquilio! ¡Ah, ya yo sé! ¡Marquilio, tomo 10 pesos! ¿Qué pasa, amiguito, si está en el? ¡Marquilio, mira la pelota que yo me encontré! ¡Y ya, amiguito! ¡Qué bonita está esa pelota! ¡Regálamela para mí! ¡Vamos, que te la regala, amiguito, Marquilio! ¡Y yo vine a jugar contigo! ¿Y qué vamos a jugar, amiguito? ¡El que la bota primero! ¡No, Marquilio! ¡Vamos a jugarla para arriba! ¿Qué es eso, amiguito? ¿Con qué vamos a batear? ¿Con mi brazo? ¡No, Marquilio, se tiene que buscar un palo de monte! ¡Pero no hay que estar lejos, amiguito! ¡Yo siempre tengo un palo aquí, verdad! ¡Vámonos a jugar, ven! ¡Eh, Marquilio, pues tú siempre andas en la mano! ¡Amiguito, espérame! ¡No, Marquilio, vamos a jugar para el monte! ¡Pero, amiguito, espérate! ¿Quién va a batear el primero? ¡Oh, amiguito, eso es fácil! ¡Vamos a rifarla! ¡Amiguito, el que se haga la piedra no batea! ¡Está bien, amiguito! ¡El marinero pingo de jucarra máscara! ¡Tome eso! ¡Mira, amiguito, ya perdí! ¡Omiguito, tomo pichas! ¡Vete para allá, porque tú vayas, que tú no bateas! ¡Pichas, porque tú vayas, que tú no haces nada! ¡No verás que tú así no haces nada! ¡Prepárate! ¡Aquilio, ¿dónde está la pelota? ¡Amiguito, mírala ahí donde te tumbó! ¡Yale! Pero mi amiguito sabe de dramatización, porque parece que está así ¡Ajá, amiguito, pero es que esos tenejos te tiraron al piso! ¿Qué, qué, cuándo? ¿Ahora dónde está su tenejo? ¿Qué, dónde está su tenejo? Échate un chispelón para que tú veas dónde está ahí atrás ¡Ahora dónde! ¡Ya no lo estoy viendo! ¡Ajá! Mira, ya ha mirado como un zapato Explícame, ¿qué fue lo que le pasó? ¡Ah! Lo que pasa es que ahí está ahí tirado, míselo Porque estamos jugando un juego que se llama Inmunitado El que no le ama en el suelo tirado ¡Ajá, amiguito, tú estás segura! ¿Y cómo se juega ese juego? ¿Tú querés saber cómo es ese juego? ¡Claro, enséñame a ver si le da! ¡Ajá! ¡Apérame, que ya te voy a enseñar! ¡Ese está muy está! ¡Prepárate, Felipa! ¡Ay, mamá! ¡Otra que cayó! ¡Díjale, qué ocurrido! ¡Y no hay nada con qué jugar! ¡Yo hubiera sabido que me quedó en mi casa! ¡Ay, sí! ¡Pero, amiguito, ya era más, si está nuevo, pero enséjo! ¿Qué ustedes están haciendo ahí? ¡Vamos, Bolivia! ¡Tú no estás viendo! ¡Pero ustedes están como locos! ¡Vamos a jugar, hay un juego! ¿Qué juego, chico? ¡Aquí no hay juego! ¡Aquí lo único que hay de monstruo! ¡Yo ni juguetes tengo! ¡Pero yo tengo una gran idea! ¡Vamos a fabricar un juguete! ¡Pero y cómo, si no somos constructores! ¡Amiguito, ya era! ¡Buca, ocho etapas! ¡Pero, amiguito, más increíble, esos son cuatro! ¡Ahora sí! ¡Pero enséjo, busca, cuatro palitos! ¡Está bien, jefe! ¡Y entonces, Tanejo! ¡Buca, dos potes de caetón! ¡Pero eso está fácil! ¡No, pero ¿qué está buscando esto? ¡Yo voy a descansar! ¡Ay, pero mira cuatro tapas aquí! ¡Pero espérate! ¿A dónde yo conseguí el palito de bolón? ¡Ah, ya yo sé! ¡Yo de palito de basurero, que hay muchos potes! ¡Vamos aquí! ¡No te mola mando a Dios mío! ¡Aquí te mola montita! ¡Ya estoy listo! ¡Ya tengo la tapa! ¡Y yo tengo los palitos! ¡Y ya tengo los palitos! ¡Ay, se duemió! ¡Ya fue que no! ¡Ya fue que no! ¡Ya fue que no! ¡Tócame, loco! ¡No fue yo que me limpié la gallina! ¡Maiquillo! ¡Tú nos mandaste a buscar una cosa a nosotros! ¡Ya, Lesslie! ¡Pónganlo todo ahí! ¡Ah, está bien! ¡Ustedes verán lo que yo hago así! ¡Yo tengo aquí lo más importante! ¡Ustedes verán! ¡Miren! ¡Eso es lo más importante! ¡Una piedra y un clavo! ¡Ustedes verán! ¡Miren! ¿Y pa' qué son mis hoyitos? ¡Ah, mira! ¡Pa' esto! ¡Yo no entiendo! ¿Qué será? ¡Eh! ¡Le está poniendo ruedita! le está haciendo un hoyito está listo el camión está bacanísimo y qué le dijo ustedes que ustedes van a usar mi camión nosotros buscamos los materiales yo le he cogido muchísimas tapitas y yo fui mesurero a buscar botes bueno yo le voy a dar algo a ustedes tres ese camión de cartón es mío si ustedes quieren jugar, atrápenme si ustedes caben a todos esos relincuentes que estén por ahí como que, espérate, estaba ahí matando como bruto ahora sí ahora sí estoy preparado a todos esos relincuentes que estén por ahí yo voy a combatir el bien para todos esos relincuentes que estén en la calle pero vamos a estar preso, está verás yo tengo una felicidad porque gracias a Dios pura está el policía corre hambre, corre hambre harán el delincuente vamos para el olimpico azul copiaron, copiaron 08.50 si cubrí pimpinca voy callado mi gente vayanme a escoltarme aquí que mi casa está demasiado lejos como que huele a los delincuentes ajá, míralo allá está acotado en el suelo como que huele a los delincuentes yo miralo, voy a ponerle una bulta mirame a todos los ciudadanos mirame a todos los ciudadanos ¡Ciudadanos! ajá, muy buen delincuentes según la ley 57 y 58 si un policial habla a un ciudadano y el ciudadano no hace caso él se lleva una multa, ya verás ¡Ciudadanos! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? una multa por abrirle duro a un policía ¿usted no va a poder poner una multa? yo estaba durmiendo, era... ¡Ey policía! erre tú o erre yo le voy a ponerle otra multa porque según la ley 4040 si usted se resiste a una multa que yo le tengo poniendo usted se va a abrir lleva tres multas con cuatro y tiene derecho a un abogado un abogado porque si yo no estoy cometido ningún delito mira ciudadano de ley 6 yo y del barincuentes sabe usted según la ley 8080 si usted habla duro y se duerme en un patio ajeno como una finca usted va preso y lleva siete multas pero esos son cuatro bueno mire repito el policía erre tú o erre yo erre tú voy a estar acondiéndole a la policía lleva otra multa ¿cuántas multas son? usted me va a poner todo lo que sea necesario y le voy a decir algo venga voy a ser para ir al atacamento a pagar su multa pero que dice aquí lo mismo que dice ahí igual delincuente vaya para ir al atacamento diéjale 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 ayude 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 ya lo que está pasando mi surorano si no se pasa tal vez ese teatro se lo quiere comer si ese teatro no lo está haciendo claro si yo se lo quiere comer ee che mire sabe palo k le voy a ponerle una multa de 58 dolares ya le irás venga pase por el atacamento diéjale diéjale Dejé una multa por pendejo Mira acá, le puse una multa por pendejo ¡Ajá, bueno delincuente! ¿Y usted se está riendo de la historia? No, patrón, ¿de usted? Me está riendo La ley 50.08.80 47.50 Dividida por la raíz con la raíz 4 Dice que si un ciudadano se ríe Alante de un policía Ese ciudadano va preso Así que no se mueva, usted está preso ¡Ese sí va preso! Mira aquí el delincuente Estuvo preso por la utilidad, Marquilio ¡Vámonos! ¡La tenemos! Este control está bonito Espera, ¿dónde está el Marquilio? Para vender este control baratísimo, baratísimo ¡Joder! Yo creo que debe estar ahí para acá ¡Marquilio! 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 ¡Dios, que no está aquí! ¿Dónde será que está Marquilio y no aparece? ¡Dios, de acá arriba lo veo! ¡Ay, ya yo sé cómo me va a aparecer! ¡Marquilio! ¡Toma cinco pesos! ¿Qué pasa? ¿Qué me llamo? ¿Cómo fue? ¡Así se pone ese estudio de una vez! Pero, amiguitos Ya estaba aquí desde hace rato ¡Dios, Marquilio! Tú eres mentiroso Pero mira lo que estoy vendiendo Amiguitos ¿Y qué es esa cosa? ¡Ah, amiguitos! ¡Dios, de aquí en Play! ¿Y qué es, amiguitos de aquí en Play? ¡Ay, Marquilio! ¡Qué bruto! ¡Eso es un Nintendo de Play Ando se juega videojuegos Que los videojuegos Son que tú juegas con tu compañero O juegas un juego ¡Y ya, amiguitos! Yo no entendí nada Te puedo negar que es bruto dos veces ¡Marquilio! Olvídate de las cosas que yo te dije ¡Es un platillo volador! ¡Y ya, amiguitos! Pero tenía que regarme antes ¿Te voy a vender por cinco mil? Bueno, amiguitos Yo no tengo ni cinco, Che ¿Por qué te tienen tanto para que me lo cambien? Mira, amiguitos Yo nada más tengo esta radio ¿Qué da mi tío que es policía? ¡Ay, Marquilio! ¿Lo vamos a cambiar? ¡Pues todavía, vamos! ¡Toma, amiguitos! ¡Mi platillo volador! ¡Ah! ¡Que lo quemas, Marquilio! ¡Hola, amiguitos! ¡Eso está nejo! ¿Y qué te hace por aquí? ¡No! ¡Probando mi platillo volador! ¡Que lo compré allí! Eso no es un platillo volador, no Eso parece un control que a mí se me pidió Bueno, que yo sepa ¡Ese no es un control! ¡Que yo sepa! ¡Ese es el control mío! ¡Ha venido por otro lado! Porque esto ¡Eso es un platillo volado! ¡Ya me lo voy a dar el control! ¡Corona, es la vuelta! ¡Corona, me nos quedamos con la radio! ¡Y con el control! ¡Eso es Marquilio, es para los homos! Y si, ese soy yo Y les contaré mi historia Hola, me llamo Marquilio Y desde pequeño soñaba con ser un superhéroe Bueno, me creía uno de ellos Y me hacía llamar Super Marquilio Me da vergüenza decirlo, pero yo era un poco estúpido Un momento, retrocede dos segundos Este es mi abanico Skryky Me lo regalaron en Día de Reyes Y yo, pienso que tiene superpoderes Como habrán notado, pienso que puedo volar Me siento invencible Creo que soy el más fuerte de todos Pero cuando veo a una chica Hago valer mi gran poder Me siento invencible alante de ellas Aunque me da vergüenza cuando me miran Él es Hulk Y su familia lo abandonó en la Tierra Bueno, ya se habrán dado cuenta por qué lo abandonaron Quiere destruir todo a su paso Ya destruyó el planeta Marvel Se estarán preguntando ¿Por qué vive en el bosque? Bueno, es para ocultarse de los humanos Le tiene miedo a la humanidad Aunque no lo crean Le teme a las voces humanas Corre cada vez que las escucha La gente lo confunde con un mono Pero él es Hulk ¿Y qué fue eso? Eso se escuchó como un fenómeno rarísimo Yo voy a seguir siendo el superhéroe Y yo voy a bajar Y yo voy a bajar Y dale Otra vez la misma bulla ¿Qué será lo que se está escuchando? Yo lo escuché como paja Yo soy un superhéroe Yo voy a bajar la bulla ¡Súper Mike Helio! ¿Qué crees que fue falla? Y dale ¿Y qué es aquello que se está moviendo? Yo voy a ver ¡Súper Mike Helio! ¡Mira Hulk! Se parece hoy de verdad Y lo voy a grabar ¡De veras! Y sí Ese soy yo Antes de que todo se fuera el carajo ¡Hola! ¡Aaah! Esta historia continuará ¿Qué habrá pasado con Marquilio? ¿Hulk se lo comió? Quédense hasta la próxima entrega Yale ¿Dónde que yo estoy? Pero espérate Yo te voy a comer Ahora mismo Se estarán preguntando ¿Por qué Marquilio está en esta situación? Bueno Veamos el capítulo anterior ¡Mira Hulk! ¡Mira Hulk! Se parece hoy de verdad Y lo voy a grabar ¡De veras! Y sí Ese soy yo Antes de que todo se fuera el carajo ¡Aaah! ¡Ugh! ¡Hola Hulk! ¡Aaah! 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 ¿Dónde que estarás hoy metido? Pues ya estaba conmigo ¡Eyale! ¡Míralo allá! ya esta lloviendo todavía, yo se lo que voy a hacer, me voy a poner a grabar, para cuando pase hoy, grabarlo y enséñalo a todo mi amiguito, lo verás, nadie ha visto hoy nada más yo, señale y donde que se escucha, que de verdad está ahí por allí, ya verás, señale, viene más rápido que Blas, pero yo soy super malquill, y me voy a poner aquí a grabarlo, ay yo se, yo voy a salir para allá afuera, porque a él le gusta bañarse, a mí no, ya verás, lo voy a encontrar, vamos, 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 vamos a buscar hoy, pues ya será mi amiguito, a dónde vamos, vamos a buscar hoy, amiguito hoy, ven para la bata, pues ya será mi amiguito, mi millonario, ya yo se, yo voy a buscar para allí, para hacer una escuela imaginaria, te encuentre, estoy recitando para cuando lo vea, te encuentre, te encuentre, me imagino que aparezca, yo me voy a buscar, y ahora, y donde será que estás hoy metido, pero hoy, ven que yo no como gente, verdad que no hay una gente, yo no como, 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 yo no sé lo que tú eres, pero ven, vamos a jugar conmigo, y Noel, no quiero asumir esto pañutos hoy, siga haciéndolo, siga haciéndolo, ahí y qué es lo que tienes hoy ahora, estamos moviendo el calco así como muy loco, ¿Ah? 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 Pero, ¿cómo está haciendo nada? Parece que le gusta y sí, pues, yo sé lo que voy a hacer para sacar el oráquil ¡A verá! ¡Ah! 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 Continuará ¡Ya, amiguito! Pero tú tienes fuerza, prepárate que la voy a tirar con toda mi fuerza del mundo ¡A verá, amiguito! ¡Tírala, tírala! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Mira qué pajarito más bonito! ¡Edirala, amiguito! ¡Ahora es mi turno! ¡Edirala! ¡Yo me remé! ¡Ay! ¡Edirala! Pero mi amiguito se fue ¡Me ganó una rueda! ¡Tres días después! ¡Qué emoción me da! ¡Estoy haciendo una construcción que se construye sola! ¡Tú verás cuando yo llene eso de arena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya casi está por el fondito! ¡Yo estoy más emocionado! Porque fue que yo jugué los otros días con mi amiguito ¡Estaba bueno! ¡Yo he fallado de nuevo! ¡Joder! 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 ¡Tienes que te quitarme a mi amiguito luego! ¡Joder! ¡Yo lo quiero conocer! ¡Ya verás que tú lo quieres conocer! ¡Porque es un poco mal y un poco bueno! ¡A mí siempre me gusta, amiguito! ¡Es así, yo lo quiero conocer! ¡Ah, pues está bien amiguito! ¡Vámonos! Pero yo te lo dije a ti ¡Ese no es nada! ¡Vámonos! Amiguito Mira, ahí es que veo mi amiguito Pero llámalo, ve Amiguito Marquilio Ay, mira el niño de la travesura ¿Qué tú quieres, amiguito? ¿Tú quieres ser mi amiguito todavía? Sí, amiguito, a mí me gustó el juego de ayer Ah, y ese machacho que está contigo Ah, él, él es mi amiguito Miren, ese niño es mongolito Y ahí se baña, ¿verdad? Pues claro que ahí se baña Sí, por el agua Amiguito de mi amiguito ¿Cómo tú te llamas? Yo me llamo Josué Y mi apellido es no me baña Ah, pues yo te voy a poner boca abierta Ay, amiguito, que nombre más bonito ¿Y cuándo vamos a jugar? Ay, amiguito, amiguito Vamos a jugar a la secundilla A mí me gusta este juego Y a mí también ¿Y quién se queda? Ay, porque es nuevo Y porque yo sí, yo soy bonito ¿Y qué te dijo que tú eres bonito? Tú pareces una ballina Cuenta Del uno más uno más uno Matarita junta Nosotros te avisamos Vamos Uno Dos Tres Cuatro Yo me voy a esconder aquí A ver, manuca, manuquísima Me van a encontrar Ay, creo que me va a encontrar aquí Ese palomo Yo siempre esperé este momento Para encontrar mi amigo A ir a secundilla Del uno más uno más uno y 8 ¿A dónde estarán mis amiguitos? Que se fueron A incondence Él me va a pasar A ver ¿A dónde estarán mis amiguitos? Yo creo que como que lo oí por allí Mira, aquí Aquí estoy Ay, te encontré primero Ya te tenía ahí Que espera Espera Este juego es más divertido Ya me encontraron Yo estoy como Muy Loco Amiguito, yo lo vi allí Condido al machacito Vete, vete Está bien, yo lo voy a buscar Ok ¿A dónde estará? Yo lo hallé en aquello Como que yo no lo quise Venga ya, pero es que me voy a encontrar ese palomo Ya, ya lo encontraron Amiguito, ¿y cómo te encontraron? Encontrándome Amiguito ¿Yo qué te quedo? Tú Pues vámonos, ¿verdad? Ahora me quedo yo Pero ¿y para qué ustedes vinieron para acá? Váyase con esto que yo cuento Yo sepo contar Uno Más uno Más otro junto Más, 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 más otro separado Más, más los otros Aquí no me van a encontrar Aquí no Aquí no Acá no, acá no Acá no, acá no me van a encontrar Sí, sí Ahí voy Esos palomos crees que yo no sé por contrario Yo tengo un detector de mentira en la mano Aquí se verá que me van a encontrar ¿Dónde será que sabrán con Dios? Ellos están como locos poniendo Déjame ver Aquí no se pueden condenar Porque yo soy inteligente Déjame ver para allí Sí, ese loco no me vio Aquí nadie me va allá Yo no creo que esté para allá Porque para allá me encontraron a mí Y para allá yo sí batía el otro amiguito mío Pero Amiguito Que yo lo busqué Pero mi amiguito no sale Qué tramposo Amiguito Yo no voy a jugar Con esos locos Que no se estrapan Nunca sale Yo me voy Yo tengo una emoción Estoy jugando Fricky Fire Y me estoy laigando Muchas fotos ¿Ah? Es ideal Parezco A 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 jugar yo estoy construyendo una construcción que no se construye porque esta es una construcción más buena tú a verás cuando yo la construya yo tengo una construcción para llegar a mi amiguito para regalarle un carito si yo tuviera una bicicleta para llegar más rápido amiguito oye un amiguito llamándome espérame a mi contribución no te caigas buena loca que yo te voy a contribuir ahorita dime amiguito yo vine a jugar contigo amiguito ah pero pero no la sé que un día venga porque yo no quiero jugar con ustedes no porque ustedes cuando yo me quedo y yo no la encuentro ustedes no saben tú estás loco amiguito voy a jugar con mi carrito y ya lo amiguito con esos carritos ven pa' acá corre mi emoción no me fue ni que una rana amiguito pero amiguito tú estás feliz que estás llorando de la función pero amiguito lo estás pisando amiguito es que amiguito yo estoy pisando yo no estoy pisando no mi teléfono amiguito que está ahí caigando pero ¿a dónde amiguito está caigando? yo no lo veo abajo de tu taceta pero no te roteaba amiguito mira si tú supieras que tú me laigaste un poquito me daña mi iPhone 15 pero ¿y cuándo te vamos a jugar? ahora mi amiguito amiguito ven está bien amiguito ya 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 estoy aquí amiguito soy un controlador que bacano amiguito amiguito pero tú no me vas a prestar amiguito pero pero tú no me vas a prestar yo me voy amiguito no te vayas ven que te tengo una sorpresa yo no me vas a amiguito amiguito pero ¿y cuál la sorpresa que tú me tienes? llérenme los ojos amiguito para que tú veas está bien amiguito ¿y qué tú vas a hacer mirando? ya 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 no estoy mirando abre los ojos ya pero pero y mi sorpresa amiguito a ver míralo ahí amiguito ay ñeñe tú con esos carros grandes manuca manuquísima voy a jugar contigo voy loco me voy y voy loco le voy a decir al mundo entero que tú te ñampeaste dos aguacates dos vejeros ajá se mamó me voy a ir no 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 no